Tras ganar la última de sus batallas, Luis Fabre al fin rompe su silencio, habla de todo y empieza aclarando cuál es su nombre. ¿Nos puede decir cuál es su nombre completo? Porque eso ya es un misterio. Es Felipe Belisario Huarmus de Luis Fabre. No es argentino-brasileño, como pensábamos. Es más bien franco-argentino y tiene un solo pasaporte. ¿Cuántas nacionalidades tiene? Bueno, yo tengo la nacionalidad francesa porque me he naturalizado francés, pero he nacido en Argentina, en Buenos Aires. Ocho veces detenido durante su juventud trotskista en Argentina y luego casado cuatro veces, este hombre de 63 años que hoy vive en Brasil, el considerado factotum del inesperado triunfo del no, nos confiesa que no terminó la secundaria. Sí, fui expulsado de la secundaria por la dictadura militar. ¿Y cuáles son sus estudios, entonces? Bueno, yo he acompañado en la Universidad de Nanter, ciertos cursos como estudiante libre. Solo perdió una de las más de siete campañas electorales en las que participó como asesor de marketing político y fueron las municipales de Sao Paulo en el 2004. Entre sus principales asesorías se cuentan las de José Ignacio Lula da Silva, la de la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la del presidente de Perú, Ollanta Humala, y la de la sobreviviente alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Es precisamente esta última campaña y sus particularidades sobre lo cual vamos a conversar. ¿Cuánto le han pagado, señor Fabre? La campaña por el no a la revocatoria contrató a la empresa FX Comunicación Global para que diese una consultoría en materia de marketing electoral. La empresa FX Comunicación Global me contrató a mí, yo soy consultor de esta empresa, yo no soy socio de esa empresa, y he participado con ellos en varias campañas electorales. ¿No los puede revelar cuánto usted recibió personalmente? No, porque es una cuestión privada, pero es menos que obviamente lo que la empresa FX Comunicación Global le cobró a la campaña del no. Según nos cuenta, también fue la empresa brasileña FX Comunicación Global la que se encargó de solucionar su situación migratoria y la que pagó sus impuestos. Pero más allá de esto, ¿qué hay de la promesa que hicieron sus asesorados de presentar los gastos de campaña, ni bien acabase el reciente proceso? El consejo que siempre yo doy es que la ley tiene que ser escrupulosamente respetada. Por lo que sé, la ley no exige, en este caso, que se presenten cuentas. Pero la señora Nel Townsend declaró de que lo hará, aunque la ley no se lo exija, lo que ya es una manifestación de muy clara transparencia. ¿Qué determina la elección de los candidatos que Fabri asesora? ¿Se trata de ideología o de simple negocio? Para mí depende de dos factores, obviamente. Uno es, digamos, ciertos padrones éticos que yo me impongo en mi actividad profesional. Yo no hubiese jamás aceptado hacer la campaña de Pinochet a favor del sí, por ejemplo. Y eso no habría dinero en el mundo que pudiese resolverlo. Al mismo tiempo puedo aceptar pagos que son muy bajos, si considero que la causa es justa. Como se sabe, fue el ex-premier Salomón Lerner, a quien conoció la campaña presidencial de Ollantumbala en el 2011, quien lo contactó directamente con la alcaldesa Susana Villarán. ¿Cuál fue su diagnóstico apenas llegó? Mi diagnóstico fue un diagnóstico correspondiente a una situación extremadamente difícil. ¿Crítica? Más que crítica. Digamos, una situación de dificultad a establecer los ejes de una campaña electoral que comenzaba a se estructurar de manera que me pareció, sí, positiva, gracias a la acción de Anel Toza. Fue ella la que lanzó los rostros por el no. Ella los roñó y les propuso dar la cara. Luis Fabre quiso resaltar el papel de los protagonistas de estos famosos carteles de blanco y azul, a la par que apostó por destacar ventanas mediáticas y populares como el diario El Trome o la exitosa serie Al Fondo Hay Sitio. Los artistas contribuyeron con su imagen, con su compromiso y no cobraron un centavo. Pero por lo menos usted averiguó un poco sobre ellos y vio que era conveniente que participen, ¿no? Cuando yo trabajo con el marketing electoral, yo todas las mañanas leo El Trome y veo Al Fondo Al Sitio. Los que no leen Trome y no ven Al Fondo Al Sitio son los políticos en general y muchos de los opinólogos y periodistas que los acompañan. La población se informa, inclusive, a través de estos mecanismos, como por ejemplo la novela. Entonces, obviamente, cuando uno se interesa a lo que piensa la población, que es la que va a decidir en una elección, hay que preocuparse de cuáles son sus sentimientos, qué es lo que piensa, cómo elabora su reflexión política, porque tiene un mecanismo que es particular y que no es el de los intelectuales. Fue justamente esta lectura de nuestra sociedad la que le permitió concebir el célebre gesto de los brazos cruzados. Sí, sí, ese gesto era así o así, o así. Ese gesto me pareció que era el que mejor reflejaba en la actual coyuntura la necesidad de unión de la ciudad, la necesidad de acoger y la necesidad al mismo tiempo de defender y de decir no. Ese gesto le daba al no un carácter positivo. Luego, recordemos, vinieron los famosos memes, el rebote en las redes sociales, la población acusaba recibo de su estrategia. Los carteles se prestaban para una utilización por sus frases, que incentiven los memes. Pero los primeros memes surgieron en Twitter de la parte de la gente del sí. El batallón del sí inmediatamente se lanzó a hacer frases para ridiculizar los carteles, utilizando la palabra no. Y paradójicamente los que más hicieron para darle impacto a esto fueron los del sí. Yo digo no. Culminada esta etapa y con la ayuda de hasta cinco auxiliares llegados desde Brasil, Fabri y su equipo idearon los spots que aparecieron en la televisión de señal abierta. Creo que tuvieron una importancia crucial en este proceso. Estos spots tuvieron dos etapas. Una etapa inicial mostrando las realizaciones de la alcaldía, sus logros, combinado también con, digamos, un mensaje en relación a las consecuencias de la revocatoria para toda la ciudad, al margen de lo que se pensase de la gestión de Susana Villarán. Ese mensaje fue encarnado básicamente por Mónica Sánchez. Este segundo fue encarnado específicamente por Mónica Sánchez. Asegura que no encontró ninguna resistencia ni en Susana Villarán ni en su entorno más íntimo para seguir sus instrucciones y que debía ser la propia alcaldesa quien diera el puntillazo final del cierre de campaña mea culpa incluida. Corregir errores. Hay políticos que piensan que reconocer errores públicamente los disminuye ante la opinión pública porque piensan que la opinión pública busca infalibles. Yo no creo esto. Yo creo que al contrario. La gente sabe reconocer donde está la sinceridad. Y lo que Susana Villarán ha hecho es poder expresar esa sinceridad. Pero como en toda contienda electoral en la campaña de revocatoria también hubo guerra sucia. Lo acusan de estar detrás de operativos. Sí, es un infamio. O incluso de haber procurado los audios. Este último audio que salió sobre Castañeda dos días antes de las elecciones. Es una infamia que forma parte de la guerra sucia que el campo adversario realizó. La utilización de métodos infames, calumniosos y mentirosos también retrata a los que lo utilizan. Y el espionaje. Sí, el espionaje también. Han habido audios grabados de una conversación privada que han sido expuestos a la prensa. Y que ayudaron a Susana Villarán. Bueno, no sé hasta qué punto ayudaron. Han grabado una reunión privada. Pero el contenido de lo que se grabó en esa reunión privada aparentemente tenía una utilidad pública. De otro lado, y tras conocerse que buena parte de los regidores de Fuerza Social serían revocados, más de un analista levantó su voz para señalar que su victoria fue parcial. Logró salvar la cabeza de Susana Villarán, pero no el cuerpo de Susana Villarán. Por lo tanto, no es realmente un ganador. El objetivo de la revocación era conquistar la Alcaldía de Lima. No era que se retiren algunos regidores y que se convoquen a elecciones para algunos regidores. El objetivo aquí era provocar nuevas elecciones generales para tratar de conquistar la Alcaldía de Lima. Y han perdido. No lo lograron. Entonces, la victoria de ese punto de vista es total. Por otra parte, se dice que la gran ganadora de todo esto no fue Susana Villarán, sino más bien el PPC y más concretamente Lourdes Flores Nano. ¿Qué dice Fabre al respecto? Creo que lo que mejor simboliza la elección del punto de vista del no fue la foto de la señora Lourdes Flores y de la señora Susana Villarán, juntas de brazos cruzados, pocos días antes de la votación. Creo que es el símbolo de la unidad que la señora Susana Villarán convocó a ser realizada en el no. Pero, de todos modos, ¿no puede negar usted que Lourdes Flores puede ser percibida como la que más ganó con ese resultado? Bueno, no sé, porque no lo ha hecho en detrimento a Susana Villarán. Lo ha hecho en detrimento de aquellos que querían asaltar la Alcaldía de Lima y que no daban la cara y se escondían detrás de los que hacían la campaña por la revocación. Uno de sus más incansables críticos ha sido y es el parlamentario aprista Mauricio Mulder, con quien sigue protagonizando un encarnizado fuego cruzado. Y a quien llama por su, según él, verdadero nombre. Usted lo llama de otra manera Mauricio Mulder, ¿no? Sí, sí, sí. Claude Maurice. No, yo no lo llamo de otra manera Claude Maurice. Él se llama Claude Maurice. Yo lo llamo por su nombre. Él ha sido el principal crítico suyo antes y después del resultado. Sí, él me ha atribuido una serie de hechos que son todos inverídicos. Él, siguiendo una estrategia, transformaron esa campaña electoral durante todo un periodo en una campaña contra Luis Favre. Bueno, usted sabe, yo en marketing electoral pienso, como decía Napoleón, que cuando el adversario comete un error, no hay que interrumpirlo. El congresista Mulder, por su parte, resaltó también una denuncia publicada en la prensa brasileña durante la campaña de Lula. La misma que se indicaba a Favre lavar millones de dólares en oscuras maniobras para sus fines electorales que incluían cuentas bancarias secretas y extrañas triangulaciones financieras. Yo no tengo ningún proceso en Brasil. Nunca fui acusado de absolutamente nada. ¿Ni siquiera procesado? Nunca fui procesado de nada. Nunca fui ni siquiera acusado. Y nunca nadie abrió ninguna investigación al respecto de esta inmundicia que un sicario del periodismo publicó para difamarme. No a mí, sino a mí, al actual secretario general de la presidencia de Brasil y al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Respecto a la campaña presidencial del 2011 en la que fue contratado también por la empresa FX Comunicaciones para asesorar a nuestro actual presidente, Luis Favre tenía que comentar. Lo que dicen es que usted moderó a Ollantumala, ¿no? Lo arrimó hacia la derecha. ¿Es correcto decir esto? No. Yo no pienso que el marketing electoral pinta a la gente de una determinada manera en función de circunstancias, cualquiera sea de amigas. Lo que ha habido es lo contrario. Ha habido una evolución política de Ollantumala entre la elección de 2006 y el momento en que yo lo he conocido, pero que fue un proceso real de evolución personal de él, claro. ¿No fue producto de su consejería? No, no, no. De Belisario Bermus se ha dicho que de asesor electoral de Ollantumala pasó a consejero presidencial y que su presencia ocasionó la ruptura entre el gobierno humanista y sus principales colaboradores de izquierda como Carlos Tapia. Yo nunca he sido asesor presidencial y nunca he trabajado para el gobierno peruano. No es así. Lo que sí he aceptado es después de la elección del presidente de Ollantumala de asesorar a su partido, al partido nacionalista peruano, en cuestiones de imagen. Y fue solo por algunos meses. Porque lo vinculaban con el distanciamiento de Carlos Tapia, que usted tuvo mucho que ver con ese distanciamiento. Bueno, eso es una patraña. ¿Va asesorar a Nadine Heredia en la campaña del 2016? Bueno, en primer lugar, Nadine Heredia, que yo sepa, no es candidata. Es la esposa del presidente y en segundo lugar, 2016 está bastante lejos. Pero, si fuese candidata y lo contratan, ¿no tendría reparos? Ninguno, al contrario. Soy amigo de Nadine Heredia y su esposo es presidente de la República. ¿Cuál es su relación actual con ellos? De amistad, de mucho cariño. ¿Habla con ellos? De vez en cuando, sí. Ya con ojo a Visor, Fabre se animó a evaluar el papel del exalcalde Luis Castañeda Alosio y del revocador Marco Tullo Gutiérrez. Sí, el hombre invisible es un poco la imagen de lo que fue la campaña del sí. Porque este hombre invisible además era mudo. Y durante tres minutos la televisión mostró que no había nadie en ese podio. Y esto lo ocurrió en toda la campaña, no fue solo en ese momento del debate. ¿Qué le pareció el desempeño a Marco Tullo Gutiérrez? Yo creo que para lo que fue contratado, él actuó como un verdadero profesional y lógicamente es también un reflejo de la manera en que perciben las cosas lo que lo contrataron. Por último, el hombre que en la calentura de la campaña fue acusado de extranjería ilegal, evasión de impuestos y hasta de ser un serial killer matrimonial, nos revela el consejo que le dejó a su última asesorada, la resurrecta alcaldesa Susana Villarán. Me parece que Susana Villarán ha explicitado un compromiso con la ciudadanía de Lima en su discurso, que lo implemente. Creo que es el mejor consejo, como ha sido el caso del presidente Ollantumala. Hay que cumplir con la palabra en plenitud. Que Dios los bendiga a todos y a todas.